...de segmento. Ya se largó, ya se largó. Sí. Nuestra habitual sección destinada a tomar precauciones en caso de lluvia o viento. Ah, sí. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, vamos por partes. Muy bien. Para que no nos sorprenda la lluvia y usted no sepa qué hacer. Muy bien. Prevención en el hogar. Primero, asegura las puertas exteriores. Sí. Las Ventanas y Los Toldos. Los Toldos, provincia de Buenos Aires. No, no, Los Toldos y usted tiene Toldos. También llamado General Beamonte. No, estos son otros. Bueno. Baja o cierra las persianas sobre guías. O sea, cuando alguien diga que pasa por debajo de la persiana, se la cierra encima. Retira de balcones, terrazas y miradores. Todos los objetos que puedan ser llevados por el viento. Exacto. Tales como macetas, muebles, sombrillas, adornos, aeroplanos, etc. Ya que se convierten en elementos peligrosos para las personas que pasan por abajo. Los transportes, señor. Claro. Por eso no hay que... Está prohibido en muchas ciudades poner macetas en las ventanas. Sí, yo quiero hacer una queja acá. Porque la señora que pone los cactus, tiene todo el balcón con los cactus para afuera. ¿Qué problema hay? Sí, señora. Esto, se nos cae un cactus, quedamos todos clavados. Sí. Mire. A mi sobrina le pasó. Bueno. Pero escúcheme. Primero que no son todos cactus. Porque lo que ve acá son cactus. Sí. Y esto que ve acá es una suculenta. Bueno, pero... ¿Una qué? Una suculenta. ¿Suculenta? La suculenta. La suculenta es la planta carnosa. Sí. Me imaginé. Un poco más. Suculenta. Le pido un poco más de respeto. No, señor. No, pero la carnosa... También. A veces tiene... Son dos hermanas. No. La carnosa y la suculenta. Adorables ambas. Sí. El le... No, lo que le digo que igual a veces no está exenta también de tener pinches, ¿eh? Sí. Y además no es el pinche. Es la maceta. Bueno, y la maceta... Lo que te rompe la cabeza. Bueno. ¿En qué quiere que la afoca la planta? Porque... Y bueno. Si a mí se me cae una maceta en la cabeza, el médico que me va a preguntar, ¿qué planta tenía la maceta? No. No, pero a veces no le golpea la maceta, pero le golpea el cactus. Lo pincha todo. Sí, y después hay que sacarlo uno por uno, son una extracción. A un cuñado mío, todavía le están sacando pinches de cactus, se le cayó una maceta en 1940. ¡Eso! Bueno. Afianza antenas de televisión. Ah, sí. El verbo afianzar. Sí, está muy bien. Aplicado a antenas de televisión. Hermoso. Mucho mejor que en la Constitución argentina. Sí. Sí, sí, sí. Lo que hicieron a usted le cobraron es un timo. Pero discúlpeme, ¿dónde están los antenistas? Ya no están más. Bueno. Están junto con los acomodadores del cine. Claro. Ahora, me entiendo celulares. Dice, cuidado también con los anuncios, andamios, grúas, todos los elementos que se puedan caer a la vía pública. Lo agarra usted, pintor o lo que fuere, en un andamio, en un piso quince, lo agarra un huracán, un tornado, listo. Usted es juguete de los vientos. Bueno, sí, un huracán ya es demasiado. Un huracán de un árbol caer es juguete del viento. Yo. Sí. Bueno, pero hay vientos menores que... Dígamelo a mí. No, no. Porque usted acá abajo le sopla de determinada manera. Sí, el pampero. Pero arriba, en un piso veinte... Sopla distinto. Le sopla distinto. El avión, a mí me dijeron pilotos, ¿eh? Sí. No sé mucho con pilotos. Es decir, que arriba soplan vientos a una velocidad. Por eso no dejan abrir la ventanilla. No se atreve a ajuste y preciar. Bueno, claro. No dejan abrir la ventanilla del avión. Claro. No, no se puede abrir. Bueno. No se puede abrir. Pero igual el avión también se nutre del viento y del aire. Y si no, no volaría. Y si no, no vuelve. Claro. Misteriosamente, me lo dijo. No, ¿por qué es misteriosamente? Si no fuera por el viento y si el avión no vuela. Bueno. Después, cierre todas las puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales. Sí, la ventilación cruzada, tan famosa en los últimos tiempos. Sí, sí. Hace un pasillo de viento y por ahí cierra una puerta. Cierra con todo. Cierra con todo. Y al cerrar, se rompen los cristales. Sí. Sí, se rompe. O, por ejemplo, si coincide, Dios no lo permita, pero puedo ocurrir, coincide una tormenta de estas características de con viento, y usted tiene las dos puertas abiertas, con una discusión con su novia. Claro. Y entonces, usted dice algo. Y se cierra la puerta. Y se cierra la puerta con todo. ¡Papá! Yo de acá me voy. ¡Plam! Claro, pero usted no se fue. Claro. Claro. Y la tepa enseguida llama por teléfono a su otro novia. Claro. Sin darse cuenta de que usted todavía está ahí. Claro. Entonces le dice, y todo ese bien, y yo, ¿qué haces ahí? Das un portazo y no te vas. Es que fue el viento, mi amor. Fue el bien mirado, es una conducta espantosa. Y sí. El portazo sin irse. No, claro. Pero usted le explica, es peor explicar lo del viento. Claro, no lo di yo el portazo, lo di yo el viento. Ah, claro. Y lo que me dijiste antes acerca de mi padre y mi madre, eso también fue el viento. ¿Sabe lo que conviene? Báyase. Báyase. Sí. No me iba a ir, dice usted. Sí. Pero ya que vino el viento, y yo el portazo, y vos seguiste todavía jorobando, pum, y ahí se cierra de nuevo ahora. Sí. En la calle, o en el campo, dice, no salga si no es necesario. No. Hay gente que sale de gusto, ¿vio? No, bueno, a ver. Hay que salir con un motivo. No, no, claro. Casamiento o algo. No, un motivo, no sé, laboral. No te protejas del viento junto a muros, tapias, vallas o árboles, porque se pueden caer los mismos. Sí, señor. Sí, bueno, todos son los mismos. Los mismos árboles. Sí, pero... Los mismos que nombrados, digamos. No, no, bueno. Es peor que se le caiga un muro encima de dos metros que lo agarre el viento. Claro. Al final. Bueno, no, pero depende qué viento, señor, porque el viento le trae otros muros también de otras partes. Claro, ya viene con los muros. Viene cargadito. Sí. Claro. Y es una tromba, ponele. Sí, bueno. Lo levanta por el aire. Entonces yo prefiero el muro otra vez. Se me caiga el muro encima. Bueno, igual no se trata de elegir, porque ese trae todo. Ahora hay que elegir enseguida. No. Sí, sí. No hay que andar corriéndose del muro a la tromba. No, porque levanta todo igual. Si usted, por ejemplo, pasa, si ese viento huracanado pasa por una cancha de tenis, donde están dando una clase de tenis... Levanta las pelotitas. Las pelotitas. ¿Todas las pelotas? Sí. Las levantan... Levantan bueno, sí. Las levanta y viene con polvo eso. ¿Por qué? De polvo de ladrillo. Con polvo de ladrillo. Sí. Y así viene cuando por ahí la famosa lluvia de pelotas. Y bueno, porque en algún momento cesa. César, sí. No, no. No, César. El profesor, sí. César, la tromba, levanta, levanta, levanta todo, pero se va gastando, se va gastando. Claro, bueno, no. La naturaleza es así. Bueno, y de pronto desparramar, que eran las pelotas, por ejemplo, que levantó no la barría. Sí. Caen en azul. Caen en azul. Sí, las famosas pelotas azules. Sí. Bien. Revisa periódicamente la cubierta, terraza, canelones. ¿Cómo, canelones? Acá dice, ah, canalones, canaletas. Canaletas. Claro, ¿cómo voy a revisar los canelones? Sí. Yo reviso los canelones, siempre. A ver de qué son. Claro. Hago así, le levanto la pollera. Sí. A ver, ¿qué tienen? Lo sabía, de pollo. No, son canaletas. Bueno. Canaletas a la Rosini. Se refiere que no estén tapadas, seguramente, con hojas. Claro. Revisa también el correcto funcionamiento de los desagues. Agües, agües. Agües, sí. No toque farolas. No. No toca farolas. No me toqué los faroles. Sí. Cables ni postes del tendido eléctrico. ¿Y para qué va a andar uno tocando? No, pero por ahí se apoya porque está cansado. O para agarrarse, porque se está volando. Ah, también. Desconecta los aparatos eléctricos y antenas de televisión durante las tormentas. Aléjese de casas viejas o en mal estado. Los árboles son peligrosos. No transite por avenidas arboladas. ¿Qué hago? Igual. No sé, pero entiérrese. Usted lo ve todos los días cuando las tormentas caen en Buenos Aires. Y después al otro día el noticiero muestra todos los árboles que se cayeron. Claro. La que no. Y sale usted en el noticiero ahí. Hablando. En la carretera, en caso de viento, evite circular. Use preferentemente el transporte público. Si usted viene en un auto, es suyo. Bájese y tome el 140. Pero escucha, estoy en la ruta 12. Es lo mismo. Yo le digo lo que dice acá. Es lo más peor, el transporte público. Esos micros de dos pisos que una brisa los voltea. Infórmese de la predicción meteorológica. Si yo llamé, me dijeron que iba a haber un terremoto que iba a destruir todo Londres. No, no. Está bien, bueno. Pero ahora con el mismo celular, los más modernos y avanzados celulares tienen, le dicen el clima. Qué maravilla. Bueno, no lo puedo creer. En el celular, el que tiene usted, aprieta un sol y le dice cómo va a estar el clima. ¿Y para qué aprieta si ya le aparece el sol? Bueno. Ya sabe que va a estar soleado. Pero obvio que hay algunos dibujitos de los informes meteorológicos que son un poco difusos, ambiguos. Sí. A mí, dígame, yo tengo un acondicionador de aire. Sí. El control tiene unos dibujos que no se sabe qué quiere decir. Bueno, no, pero... No, tiene dos símbolos. ¿El sol? Son todos parecidos. Sí, pero el sol, ¿qué quiere decir? Calor. Un sol negro, ¿qué quiere decir? Ah, el negro no sé. Debe ser el... Bueno, que para mí, que le va a dar calor el aparato. Sí, calor. Sí, no sé. Y el otro es la nieve, el símbolo de la nieve, que se parece a un sol. Es muy parecido al del sol. ¿Qué? ¿Va a nevar? No, es frío. Es frío. Yo lo voy a cambiar. Bueno, pero es así. Porque además no hace nada más que ruido. Porque por ahí le tiene que cambiar el gas. ¿Qué gas? El señor que es técnico en aire acondicionado... Buenas tardes. A mí siempre me lo cambian. Acá este aparato no hace ni frío ni calor. Lo único que hace es ruido. Lo que pasa es que necesito ver, por ejemplo, cómo está... A ver, el control remoto, cómo lo tiene regulado. Eh, no sé. Yo lo pongo de cualquier manera. Si total es lo mismo. Bueno, por ejemplo, yo veo acá en el control remoto un sol negro. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Pero si ya no sabe usted, que es el técnico. No, bueno. Por eso no... Mirá, ¿será el control del aire acondicionado o a lo mejor es el del combinado? No, no. No, este... Mire, yo le digo a mi marido, que es él... Sí, me imaginé. Bueno. ¿Por qué se imagina? Porque si no estaría con un amante. Me acabo de llenar y está con el señor. Bueno, mire. ¿Les compramos este aire acondicionado? ¿Te acordás cuando lo compramos? Sí. Para el Mundial... El Mundial 90. Sí. Y dijimos, bueno, no nos alcanza para un televisor de todo color, vamos a comprar el aire acondicionado. Todo es 70 frigorías. ¿Y eso que es mucho o poco? Ni un auto refrigera esto. Ni lo mete todo ese aparato. No hay un auto acá. No hay un auto. Yo quiero porque... No quiero decir que lo meta dentro de un auto. ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo con los modales. Yo soy acalorada. Soy acalorada. Lo noté desde el primer momento. Tiene gotas de sudor en todo el mundo. No, señor. Estoy 4 o 5 grados por encima de la media. Sí, me imaginé. Era por encima de las medias. Ahí es donde está más acalorada. Y él me burla. ¿No ves cómo es que me burla? Y yo le digo, yo no sufro el calor. Lo sufro y lo sufro. Sí. Entonces, sí. En cambio, a mí no. Claro, él no es violento. Lo que pasa es que estoy viendo acá con todo remoto. Y tiene apretada la calefacción acá. Ah, es eso. Lo vio de esta leña con fuego. El botón este tiene apretado. Pero esta es leña de verdad. Es que es del 90. Es un aire viejo. Pero a mí me dijo que le tienes que cambiar el gas de adentro. ¿Qué gas? ¿Qué gas? ¿De qué gas se trata? Algunos lo conectan a corriente. Algunos lo conectan al gas. Es según... Claro. Como lo quieras usar. ¿Qué es lo que me parecía? Nosotros acá no tenemos nada con gas. Si lo quiere conectar como calefacción, lo conecta al gas. Nada con gas ni comemos nada que tiene acá. No, además, yo al gas lo respeto. Sí. Yo le tengo respeto. No. Bueno, por eso. No. Vos ya no sabés, Ricardo, cómo soy yo. Sí. Bueno. Entonces, yo acá lo respeto y le dije, acá, en esta casa... Lo respeta y casi lo adora. En esta casa, todo enchufado. Yo soy la loca en la electricidad. Sí. A mí me gusta todo enchufado. Enchufado, enchufado, enchufado. Muy por encima de las medias. Pausa.